Pasan los años y el odio sigue igual, haciendo daño A ti que te pasas por encima de todos, cadáver emocional Hemos normalizado, trate a tratarnos mal A ti que te importa lo que yo me quiera A ti que te, que te pasó, que te da miedo A ti que te importa lo que soy A ti que, a ti que We are the streets and we know it, we love it Y aunque no se quieran tan mal Ser diferentes bien, no nos van a cambiar Aunque lo intenten Llega la revolución No somos un cisne, somos un dragón A ti que te importa lo que yo me quiera A ti que te, que te pasó, que te da miedo A ti que te importa lo que soy A ti que, a ti que A ti que, a ti que, a ti que pozce A ti que, a ti que, mmm, a ti que, mmm, a ti que, mmm mmm Si desde pequeños nos han enseñado a querernos un poco y no demasiado Cuidado, cuidado, cuidado con la gente que te mira mal Y aún más con los buenos que claman puñal Porque hoy somos fuego, fuego y esta noche lo aprendemos, fuego A ti que te importa A ti que te importa A ti que te importa lo que yo me quiera A ti que te, que te pasa, que te da miedo A ti que te importa lo que soy A ti que, a ti que A ti que me resbala, resbala este odio Y ego a mí que me resbalan porque soy grafeno A ti que te importa lo que soy A ti que, a ti que A ti que te importa A ti que me resbala, resbala este odio A ti que me resbala, resbala este odio